Amigos de BPI TV, retomamos el contacto desde la capital venezolana cuando son las 2 y 11 minutos de la tarde. A mi lado se encuentra Sasha Hernández, quien es esposa del sargento de la Guardia Nacional Bolivariana Luis Vandres, quien pues hasta ahora se encuentra desaparecido. Sus familiares no saben hasta ahora dónde se encuentra. Recordemos que él fue el sargento de la Guardia Nacional que el pasado 21 de enero de 2019, en la mañana, liderizó el alzamiento militar del comando escuadrón montado en San José de Cotiza. Vamos a escuchar de inmediato parte de lo que tiene que decir su esposa con la denuncia de su desaparición. Sandra. Bueno, nosotros asistimos ayer a la visita, como por lo general lo hacemos los viernes, con todas nuestras cosas, las comidas, los útiles de hacer personal, todo lo que ellos necesitan. Y cuando estamos en la verificación de nuestra identificación, nos participan que debemos esperar un momento, porque debemos ser atendidas por uno de los funcionarios de alto rango allí en Ramo Verde, el cual me participa que mi esposo había sido cambiado de recinto penitenciario. Yo le, muy preocupada y abrumada, le pregunto que por qué, que cuando lo habían trasladado, que si me podía dar una explicación. A lo que él respondió que él no tenía explicación para darme. Me pidió que saliera y hablara con el jefe y el señor, yo le pregunto que por qué se los habían llevado, que cuando se los habían llevado. Me dijo que se los habían llevado el jueves, muy temprano. Yo le pregunté si ellos habían salido con todas sus cosas y él me dijo que no. Yo le dije, pero ya va, si es un traslado, ellos tienen que salir con todas sus cosas. ¿Por qué no salieron con sus cosas? A lo que él me responde que él no sabía que era un traslado. Que a él le dijeron que iban para una reunión. Entonces imagínate lo delicado de la situación, cuando el mismo, este jefe de Ramo Verde, no sabe, no sabía que iba para un traslado. Luego me dice que después fue que se lo notificaron. No, no hay nada por escrito, no hay una orden del juez, no hay una orden de un tribunal que diga, que me diga a mí, Bandres está en X lugar. Esta es hora de que yo no sé nada de Bandres, yo no sé dónde está, yo no sé cómo está. Nadie sabe de él, al igual que el sargento Martínez Natera. Entonces nosotros ahorita estamos desesperados, nos sentimos como el primer día que lo detuvieron, aquel 21 de enero, que nosotros no sabíamos dónde estaba. Bandres está desaparecido y yo lo que exijo hoy es que se me dé una prueba a mí del lugar donde se encuentra Bandres y que Bandres está bien, que Bandres está con vida. ¿Qué crees que te entregaron todas las pertenencias de tu esposo? Bueno, me las entregaron porque él no está en el lugar. Esa es nosotros, él no, el mismo funcionero me dice, pasa y recoge todas sus cosas. Entonces yo le digo, todo lo que está en la celda es de nosotros, porque eso lo llevamos nosotros porque en esa celda no había nada. Entonces él me dice, no, yo voy a resguardar todas sus pertenencias, no se preocupen, pero saquen. Yo le digo, no, yo lo que necesito es la ropa y todo porque él no tiene nada. Nos dejó entrar a la celda, pudimos ver, verificar de que ellos no están en Ramo Verde. En Ramo Verde no están. ¿Dónde están? No sabemos, eso es lo que queremos saber. ¿Los abogados que llevan la causa, por ejemplo, de tu esposo, han tenido comunicación con algún funcionario de Ramo Verde? ¿Tienen alguna información adicional que tú pudieras aportar? No, los abogados están al igual que nosotros. Los abogados son la defensa de foro penal. El equipo de foro penal es quien nos defiende, a nosotros nos representa y ellos están al igual que nosotros, no saben nada. O sea, jurídicamente no hay nada. ¿Tienen idea de a dónde se lo llevaron o por qué lo han desaparecido? Bueno, hay rumores de que los trasladaron para Maturín, pero no sabemos si eso es cierto porque no hay nada que me diga a mí si es Maturín y si yo llego a Maturín no está. O sea, esa es la desesperación que tenemos. Nosotros necesitamos que nos den la notificación de que, mira, sí, recordando que Maturín está lejísimo de Caracas. ¿Cómo hacemos nosotros para transportarnos con el tema del dinero, de la comida, de todo, del sitio donde nos vamos a quedar? ¿Cuándo fue la última vez que viste a Luis Bandres y qué te dijo? La última vez que lo vi fue el domingo de la semana pasada, cuando fui a la visita. Este, él estaba bien dentro de lo que cabe, él estaba tranquilo. El Bandres es una persona que ni siquiera sale, pasa toda la semana encerrado. Incluso sus compañeros se sorprenden cuando lo ven afuera para recibirnos, porque solo sale a recibirnos. Nosotros estamos súper consternados y preocupados, no sabemos cuál es el motivo. ¿Quién dio la orden? Porque le preguntamos al funcionario y nos dice, no sé quién gestionó esto. O sea, ¿quién dio la orden? Si se supone que la directiva es quien gestiona un traslado, un movimiento, ¿quién está detrás de todo eso? Eso es lo que nosotros queremos saber y dónde está y que estén bien. ¿Va, Andrés, te había advertido de esta posibilidad de traslado? ¿Te había dicho algo? Sí, él me había advertido de esta posibilidad. Él me dijo que otro funcionario le había dicho que había la posibilidad de que lo trasladaran, pero habían mencionado la sede de Boleita. ¿Alguna razón en específico? No, no, solamente le dijeron eso, él no lo había participado. Entonces, estábamos a la expectativa, pero no sabíamos que nos iba a caer así de sorpresa. Sandra, ¿tú temes por la vida de tu esposo? Por supuesto, en todo momento, por la vida de mi esposo, por la vida mía, por la vida de mis hijos. O sea, mi esposo ahorita yo no sé dónde está, yo no sé si está bien. O sea, tú me dices, se lo llevaron, pero ¿para dónde? ¿Dónde está? Yo necesito saber, que me demuestren a mí que está en un sitio para yo llegar y averiguar por él. O sea, ¿cómo hago yo para ir a todos los anexos militares a preguntar por mi esposo? O sea, no puedo, me tienen que decir, con pruebas está en X lugar para yo ir y yo ver que está bien. Con los antecedentes de la DGCIM y lo que ha sucedido en esta dirección, pues que tu esposo se encuentre allí o que exista la posibilidad de que se encuentre allí, ¿qué significa? Es un trauma, temor, terror. O sea, no quisiera ni imaginar que esté allí. O sea, no quiero que esté allí, no quiero. Agradecida, Sandra. Ustedes escuchaban el testimonio de Sandra Hernández, esposa del sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, Luis Vandres. Vamos a conversar de inmediato con Bexaida Natera de Martínez, madre del sargento mayor Martínez Natera Giómer. Señora Bexaida, su hijo también se encuentra en la misma situación de Luis Vandres. ¿Cuál es la denuncia que usted realiza el día de hoy? Bueno, nosotros llegamos el día viernes, el día de ayer, para la visita y me sorprendió terriblemente cuando me manifiestan de que mi hijo fue trasladado, de que mi hijo fue trasladado. Le pregunto al funcionario que está allí encargado, cuáles fueron los motivos, el por cual él fue trasladado y a dónde lo llevaron. ¿Y por qué lo sacaron de allí de esa manera? Se supone de que a ellos le tienen que manifestar a los familiares, ¿verdad? Que va a haber un traslado para que los familiares tengan conocimiento de para dónde se los van a llevar. Pero a nosotros no nos comunicó completamente nada. Yo pregunto y le digo al superior que nos atendió que a qué hora se los llevaron, si ellos se llevaron sus pertenencias y él me responde que no, que sus pertenencias están allí. Y yo le digo, entonces, ¿cómo es el traslado? Si sus pertenencias están allí. Y a la hora que se los llevaron, ¿por qué? Porque los sacan de la manera que los sacaron. Entonces, él me responde... ¿Cuál es la exigencia que usted hace el día de hoy? Bueno, que nos digan con exactitud dónde está mi hijo, porque de verdad soy una madre que está aquí prácticamente sola, aquí en Caracas, asumiendo esto con mi hijo y de verdad para mí es muy duro. Dicen que lo enviaron a Maturín, de verdad no tenemos constancia, no tenemos fe, nada de que nos asegure de que ellos están en Maturín y en qué parte de Maturín. Le repito la pregunta que le hice a la señora Sandra. ¿Usted pudo hablar con su hijo? ¿Su hijo le advirtió de este posible traslado? Bueno, en la semana pasada él me dice, bueno, hay un rumor de que nos van a trasladar de aquí, pero yo no lo creo porque nosotros aquí nos portamos bien, nosotros estamos bien, estamos tranquilos aquí, aquí no tenemos problemas, no sabemos si eso es verdad o es mentira. Eso fue solo lo que él me dijo. Y yo le dije a él, bueno, mi hijo, tienen que comunicarnos a nosotros, es más, no deberían de hacerlo porque aquí nosotros estamos aquí, que los cambien para otro lado sería muy terrible para nosotros por la situación económica y por cómo están las cosas ahorita. ¿Usted teme que a su hijo puedan dañarle su integridad, teme por la vida de su hijo? Bueno, sí, como están las cosas y todo lo que ha sucedido en este país, yo temo porque a mi hijo le puede pasar algo, al igual que al sargento Bandre, que en verdad nosotros queremos que nos digan dónde están y queremos saber dónde están. Y vamos a acudir, vamos a ir donde tengamos que ir para saber y nos digan dónde están nuestros familiares, porque de verdad esto es terrible, sacar unas personas de un centro penitenciario y trasladarlos de la manera que lo hicieron a ellos, que es una reunión, una supuesta reunión, y a la hora que lo sacaron y se los llevan, y a los familiares no les notifican nada, eso da mucho que pensar. Y es por eso que estamos hoy en día, nosotros estamos preocupadas, hemos pasado todo el día indagando, preguntando, para saber dónde trasladaron a nuestros familiares. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en esta actualización del informe, nuevamente le recomendó a la administración de Nicolás Maduro liberar a todos los presos políticos, sin embargo ha hecho caso omiso. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Bueno, que aquí no se respetan los derechos humanos, aquí hicieron caso omiso a lo que dijo ella, aquí no se respetan los derechos humanos, aquí estos muchachos están allí tras la reja, todo este grupo de muchachos están tras la reja por pensar distinto, pero bueno, así estamos viviendo. Y mi llamado es que nuestros familiares, mi hijo Iván de Aparezcan y nos digan con exactitud dónde están ellos, porque queremos ir a verlos, queremos saber cómo están ellos, cómo está su integridad, cómo están ellos de verdad, si están bien, si no han sido golpeados, si no han sido... Y queremos saber y que nos digan y quien tenga que informarnos y decirnos dónde están ellos y las razones por las cuales los trasladaron de allí, de Ramo Verde, porque ellos estaban bien allí, estaban tranquilos, no había ningún tipo de problema. De verdad que no sabemos. Muchísimas gracias. Ustedes escuchaban el testimonio de la señora Bexaida Natera de Martínez, quien es madre del sargento mayor Martínez Natera Hjomer, quien también se encontraba detenido en Ramo Verde. Recordemos que tanto la señora Bexaida como Sandra Hernández, esposa de Luis Vandres, también sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, el día de hoy han denunciado la desaparición desde el pasado jueves de sus familiares. Hasta ahora no saben dónde se encuentran ambos presos políticos. Ellos presumen que puedan estar detenidos o fueron trasladados a Maturín. También una situación que fue advertida por ambas víctimas a sus familiares. Recordemos que el foro penal ha denunciado, precisamente el lunes pasado, denunció la existencia de 328 presos políticos en Venezuela. Y actualmente la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, reiteró la petición, la exigencia a la administración de Nicolás Maduro de liberar a todos los presos políticos. Recordemos que estas personas fueron detenidas el pasado 21 de enero de 2019 cuando estos sargentos decidieron tomar el destacamento precisamente de San José de Cotiza y fueron detenidos. Todos ellos se encontraban en la cárcel militar de Ramo Verde y hasta ahora se desconoce su paradero. También el pasado lunes de esta semana, pues familiares de presos políticos habían denunciado que convirtieron a Ramo Verde y a la de GECIN en depósitos humanos. Cuando son las 2 y 13 minutos de la tarde, es la información que nosotros tenemos hasta el momento. Reportó para ustedes Antonieta La Rota desde la ciudad de Caracas. Esta transmisión es presentada por Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Suscríbete al canal!